Hoy la luna se asoma a ti mi mamá Mi rojo cada conventa que se va Y me pasa por allá abajo de su hogar Y quedó de sombra linda por la luz de la ciudad Va solita tú, va solita tú Oh mamá, oh mamá, oh Va solita tú, va solita tú Without the problem a friend to you Va solita tú, va solita tú Oh mamá, oh mamá, oh Va solita tú, va solita tú Mi bo, mi bo, mi miro, va Una ansia se asoma a ti mi mamá Gana con una grita de observar Pasa por allá abajo de su hogar Y quedó de sombra linda por la luz de la ciudad In this morning crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Morning crazy, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Va solita tú, va solita tú Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh Va solita tú, va solita tú And every time I come to you Va solita tú, va solita tú Oh mamá, oh mamá, oh Va solita tú, va solita tú Mi bo, mi bo, mi miro, va La luna mira, ya me entiende que está Que mucho te regarde y no piense que a tu no Es la luna, yo la veo feliz en fe Mis ojos se portan en las curvas de tu Siento la magia de la luna que no mira Brilla en la niebla, un sueño me ilumina Sola, solita, sola por la ciudad Dejo de su hogar se quedó de nombra Con su canto de notaria entendida Su amor resuena en la calle de la vida Sola, solita, libre caminará Dejo de su hogar se quedó de nombra Mondo crece, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Mondo crece, dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Si la luna está presente Y la siento redonda en mi vientre No nada bebe el agua que reprende mi mar Luna bonita no está sola Tú eres mi parte y somos muchas personas En amor de nuevo, despierta la ciudad Ton historia, tu es libre de la vida Dans el cielo o dentro de tu hogar se quedó de nombra Dans el cielo o dentro de tu hogar se quedó de nombra Hocero, despierta la ciudad Trabando toda la ciudad Estas ses sonidoes Estas ses sonidoes Estas ses sonidoes Estas ses sonidoes Estas ses sonidoe Secret vez más les About $H Tu étais là, présenté, et tu m'as toujours aimé. La, présenté, et tu m'as toujours aimé. ¡Aray que bonito!